Tierra Mía Tierra Mía Tierra Mía Grita pidiendo justicia Grita que duere la estampa Campanas al viento Grita y cantar al viento Grita cantar al viento Grita por ti Extremadura Grita por tu libertad Grita que tú eres España Hay tierra con alegría De esos campos que no labran Si se labraran Otro gallo cantaría Grita a campanas al viento 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 Gracias.